En el área de salud de Pérez Celedón, tienen claro que la realidad que vive el país sobre la vacunación contra COVID-19 se replica en nuestra zona. La tercera y cuarta dosis de la vacuna es la que menos se aplica a la población en este cantón. Sí, la tercera y cuarta dosis están muy por debajo de la cobertura del esquema básico, que eran de dos dosis, ¿verdad? Pero sí, la cuarta ha sido muy poquita las personas que se las han aplicado. La primera y segunda dosis que se aplicaron durante 2020 tuvo una reacción positiva, que decayó de forma importante para la tercera y la cuarta. Da la sensación exactamente de que las dos primeras dosis eran suficientes, pero no, digamos, si era necesaria continuar reforzando, más por la variación de las cepas que se han dado, ¿verdad? Entonces la protección podría disminuir bastante y es necesario ese refuerzo. Las autoridades de salud realizan varias estrategias para llegar a la mayor cantidad de población posible. Ya no es tanta la población que asiste a vacunarse contra COVID, sino, ¿verdad? Nos cuesta un poquito más. Igual utilizamos la estrategia de ir casa a casa, de ir a los centros educativos, de ir a empresas. Se le está haciendo visita a las empresas porque el personal a veces no tiene la posibilidad de, ¿verdad? También de salir en su horario laboral y aplicarse. Pero todavía sí, todavía tenemos vacunas COVID disponibles para de la primera a la cuarta dosis, en la que se requiera tanto de adulto como pediátrica. Para este viernes 16 de septiembre estarán vacunando en el Eváis de Barú, Eváis de Palmares, vacunatorio de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y en el Eváis de Villaligia de 9 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde. Hay en el centro de San Isidro, ¿verdad? Y más lejanos, bueno, aquí en Villaligia, en Palmares, y además de algún otro que se pone en otra parte como puesto fijo para aprovechar. La primera vacuna contra COVID-19 aquí en Pérez Celedón se aplicó en enero del año pasado.